Los que suscribimos, diputada Marielena Nava Martínez, diputados José Álvaro de la Torre, contermo Calderón Galván, integrantes del Partido Nueva Alianza, Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al respeto del marco legal que rige la materia electoral. Exposición de motivos. Con la reforma político-electoral de febrero de 2014, se sentaron las bases para construir un ambiente de tolerancia y respeto entre las distintas fuerzas políticas y no sólo se propicia la participación de la ciudadanía en los procesos electorales, sino además con la reforma estructural se implementa un nuevo sistema de elecciones, que para su control y manejo se determinó la creación del Instituto Nacional Electoral, que ha auxiliado con los diversos organismos públicos electorales de cada entidad federativa, constituye la estructura que de manera coordinada participan en la renovación de los escaños gobernantes en los diversos niveles de gobierno. Para que la construcción de este nuevo andamiaje constitucional rinda frutos y la consolidación de la democracia participativa se fortalezca, el marco jurídico vigente en materia de elecciones en este país exige el cumplimiento estricto de las normas electorales, tanto de las autoridades, deberes de gobierno, partidos políticos, como de los propios ciudadanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido que los principios constitucionales que deben observarse en comicios democráticos para la renovación de los poderes ejecutivo y legislativo son elecciones libres, auténticas y periódicas, campañas electorales en las cuales prevalezca el principio de equidad, organización de las elecciones a través de un organismo público autónomo. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral. En ese contexto, los artículos 39, 40, 41, 116, 130 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen las disposiciones para realizar los comicios, las cuales son reglas vinculantes para todas las autoridades en general, para los partidos políticos, candidatos, asociaciones y todas las personas, fundamentalmente quienes tienen el carácter de ciudadanos, por lo que no existe pretexto para su cumplimiento. De conformidad a los artículos 116, fracción cuarta, incisos A y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 de la Constitución Política del Estado, en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales serán principios rectores no de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Por tanto, no hay materia para la confusión. Debe entenderse por los principios rectores de certeza, todos los participantes en el proceso electoral conozcan brevemente con claridad y seguridad las reglas a las que están sujetas su propia actuación y las de las autoridades electorales. Legalidad, no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. Imparcialidad, las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista. Objetividad, obliga que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral durante su desarrollo y en las etapas posteriores de la misma. Resulta pertinente señalar que en el presente proceso electoral es de carácter federal, virtud a ello, la autoridad legalmente facultada para verificar el cumplimiento de las obligaciones de partidos políticos y candidatos, así como los funcionarios gubernamentales, es el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, es necesario manifestar que el mandamiento constitucional también obliga a las autoridades estatales a respetar y garantizar el ejercicio del sufragio, razón por la que los proponentes del presente punto de acuerdo exhortamos no sólo a uno de los poderes del Estado, sino a la totalidad de los sujetos obligados al cumplimiento del marco jurídico electoral, pues nadie debe aprovecharse absolutamente de nada. El Instituto Nacional Electoral, en su acuerdo del Consejo General, aprobado y no general en sesión ordinaria del Consejo celebrada el 25 de febrero de 2015, precisó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a través de su artículo 134, párrafo séptimo, que los servidores públicos de la federación, los estados, los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo el tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos y candidatos. Por tal motivo, y en atención a la relevancia que los programas sociales tienen para la garantía y ejercicio de los derechos sociales, cabe precisar para el conocimiento de todos y cada uno de los destinatarios posibles del presente instrumento legislativo. Que la Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 18 que tanto dichos programas como los fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público. Ahora bien, con fundamento lo establecido por el artículo 104 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado y considerando que el 5 de abril iniciaron las campañas electorales se impone como necesaria su aprobación como asunto de urgente resolución a efecto de que puedan llevarse a cabo en tiempo y forma oportunas las actividades propuestas en la misma. Por lo anterior del expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno la presente iniciativa con el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Honorable 61ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas exhorta a los titulares e integrantes de los tres poderes del Estado y de los gobiernos municipales, así como a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, por el cumplimiento estricto y respeto al marco legal que rife la materia electoral. Asimismo, se exhorta a los servidores públicos que se abstengan de dar uso o fines distintos a los previstos en los programas sociales que por ley no deban suspender su ejecución. Asimismo, abstenerse de disponer de los recursos financieros, humanos y materiales que tengan bajo su guardia, custodia, administración y responsabilidad para favorecer a algún candidato, partido político o a la imagen de estos.